Desilusión Muchas cosas que no pude cumplir ¿Y qué será cuando ya no vuelva más? ¿Y qué será el fin de mi caminar? ¿Y qué será el fin de mi caminar? Solo tú, Señor Jesús Puedes darme a mí la luz Confiaré en ti Para mi sostén Solo en ti hay en Lo que tanto yo busqué No me encontraba Solo tú, Señor Jesús Puedes darme a mí la luz Confiaré en ti Para mi sostén Siempre confiaré en tu amor Ahora sé Que en mi propio ser No puedo confiar Ahora sé Que solo dando mi todo a Él No podré triunfar No podré triunfar No podré triunfar No podré triunfar Por sentas de justicia Porque me ama a mí No podré triunfar No podré triunfar No podré triunfar Lo que tanto yo busqué Lo que tanto yo busqué No podré triunfar No podré triunfar Y yo confiaré en tu amor Solo tu, Señor Jesús Puedes darme a mí la luz Y confiaré en ti para sostener Solo en ti ayer Lo que tanto yo busqué y no lo encontraba Solo tú Señor Jesús Puedes darme a mí la luz Confiaré en ti para sostener Siempre confiaré en tu amor 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 Siempre confiaré en tu amor